¡Vamos muchachos de la Aurora Andina! Este hueñito va dedicado a todos los amores de infarte. Soy solterito, mírame bien, enamorando hasta nomás. No soy celoso, veneno a mí, para mujeres que aman la voz. Soy solterito, mírame bien, enamorando hasta nomás. No soy celoso, veneno a mí, para mujeres que aman la voz. Si ni quisiera camino mal, hay paisanita, tú no has de ser. La única dueña de mi querer, la más dichosa en el amor. Vuelve a su erejo por lo civil, tienes la noche para pensar. Aunque me digan guay mi lachar, de mis amigos me alejaré. Nos casaremos por lo civil, tienes la noche para pensar. Aunque me digan guay mi lachar, de mis amigos me alejaré. Nuestro padrino ya nos dirá, qué cosas se hace y cómo se hace. Y tú me mandas a hacer el balón, si no nos dicen te enseñaré. ¡Vamos muchachos! Así es el entanto del doctor Alfano, seguro tú dirás cómo será esto. Si no nos lo conviene, todo es facilito, basta un recurso para ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Así es el entanto del doctor Alfano, seguro tú dirás cómo será esto. Si no nos lo conviene, todo es facilito, basta un recurso para ti, por ti, por ti. ¡Vamos muchachos!